Tercer y último bloque de 30 denarios y en esta oportunidad vamos a hablar con el doctor Miguel Tito quien nos viene a presentar su emprendimiento en 30 denarios. Bueno Miguel, muchas gracias por estar presente para hablar de este emprendimiento que tiene varias décadas funcionando en la provincia de Jujuy. Bueno, antes que nada, buen día por habernos invitado, de participar en este programa que se trata nada más ni nada menos que generar trabajo. Algo que ustedes vienen desarrollando hace mucho tiempo en el corazón del patrimonio de los jujeños como es Humahuaca. Bueno, papá hace 20 años, 22 años empezó con una historia muy interesante. Mi papá Paulino Tito fue presidente de la Cámara y Hoteles de Afines de la Carabal de Puno por muchos años. Ha trabajado mucho en el turismo. Entonces, siempre creía que el turismo alternativo era una solución interesante para que se quede el turista que viene. Y así nació la primera tráfica que estaba destinado a un circuito que era Humahuaca, Laguna de Leandro, Chorcán, Santana de la Puna, que visionariamente todos los humahuacueños consideraban que era uno de los circuitos más interesantes del país, hoy hecho realidad, uniendo regiones, Quebrada, Valle, Selva, saliendo desde Humahuaca y terminando en el Parque Calilegua. En ese fin, compró una tráfica y, bueno, Evelia empezó a crecer. Es una empresa humahuaqueña 100%. ¿Cuál ha sido la visión para que esta empresa empiece a crecer, empiece a mejorar los servicios, a poner unidades realmente hermosas a disposición de los jujeños? Sí, la visión es de que fundamentalmente trabajamos sobre la calidad total. Es decir, ir satisfaciendo, o satisfacer sería lo correcto, las expectativas que tiene un usuario. Y empezó a diversificarse la empresa y a generar viajes especiales a todo el país, inclusive trabajar mucho con la zona regional, Brasil, Uruguay. Y la verdad que una empresa que se diversificó porque no solo era transporte de pasajeros hasta Humahuaca, Jujuy Humahuaca, después hizo Jujuy Humahuaca la quiasca hace poco tiempo. Que Jujuy tenga la posibilidad de que viajen en colectivos de última generación. Bueno, en estos momentos de pandemia también hemos podido tener la oportunidad de conocer los estrictos protocolos de bioseguridad con los que están trabajando y eso es llevarle también confianza a la gente. Y sí, esto es calidad total también. Es decir, satisfacer la expectativa en un tiempo de pandemia es dar seguridad. Tenemos un protocolo iniciado en el mes de marzo. Mi carrera me permitió, digamos, hacerlo rápido y tratar de darlo seguridad y cada día vamos poniendo más anexos. Y darte un ejemplo, que si yo en ruta tenemos planilla, quien sube, tomamos temperatura, vemos olfato ahora, aireamos. Ahora, ¿cómo hace para reinventarse Evelia y poder generar EVEX Express? Bueno, EVEX Express es un desprendimiento de Evelia y es aprovechar las crisis. Nosotros, es un equipo que estoy formando hace tiempo largo ya con equipo de gente joven. EVEX Express, digamos, representa velocidad, agilidad, porque podés vos pedir, no sé, tenés un cumpleaños y querés una torta, para dar un ejemplo, y vivís en Umahuaca. Bueno, hay servicios, ¿no? Un servicio Gol, un servicio Premium, que significa decir que vos máximo en tres horas y media o cuatro tenés tu producto allá. Entonces me decís, hablan con el operador, decís, bueno, yo necesito, no sé, dos tortas para un cumpleaños. Y está. ¿Por qué? Porque tenemos mucha logística y es central el movimiento y dar seguridad a la gente, que sea más ágil todo, más ágil, más dinámico. El producto que necesite, entonces lo podemos decir. El producto que necesite. Por ahora, hacemos paquetería, encomienda, estamos apuntando a las cargas también, estamos haciendo un trabajo conjunto con Vía Bariloche, que significa una estructura interesante en el sur. Nosotros hoy hacemos queora de Puna, hace poco vamos a, en esta semana vamos a abrir tres bocas de expendio en Umahuaca. Ahora, está la sede central, que en definitiva vendría a ser la segunda empresa umahuacaña. Primero, como te decía, vamos a brindar servicios de encomienda y carga en Quebrada y Puna. Luego hacemos toda la provincia y interesante poder ser un nexo con cualquier provincia de la Argentina. Y después, lógicamente, carga, porque nosotros estamos en una zona estratégicamente muy importante. Estamos a pocos kilómetros del mar, el mercado está para allá, está para el Pacífico, está para el Atlántico. Así es que lo vemos estratégicamente interesante. Necesitamos que nos ayuden las autoridades nacionales a que haya empresas que quieran exportar. Estar presente en el puerto de Iquique, estar presente en el puerto de Hilo, que es nuestro sueño, como todos jujeños, salir al mar. Perfecto. La verdad que es un placer conocer este emprendimiento, esta empresa 100% jujeña y apoyar a lo que es nuestro desarrollo local. Muchísimas gracias y felicitarlos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. De esta manera llegamos al final de la presente edición del programa con tres contenidos muy importantes que están vinculados a cómo podemos generar y apostar a nuestro desarrollo jujeño. Nos reencontramos dentro de siete días. Chau.